md latino punto tv punto tv punto tv otro episodio esta vez otro atleta otro país la expansión de nuestro querido deporte culturalismo y fitness con kit sanderson md latino punto tv enseguida tenemos y en esta semana tenemos marvin cornejo ganador absoluto de mr olympia amateur en las vegas el año pasado hizo su debut pro en noviembre en el ferrino legacy quedando vice campeón en la liga pro en classic physique que tal muy buenas tardes marvin conejo bienvenido a md latino punto tv buenos días buenos días bueno para aquellas personas que no conocen a marvin conejo es un nuevo ipv pro latino de texas pero sus raíces son de panamá y tomó un segundo lugar en el ferrino legacy justo después de quien ganó ese evento robert timms robert timms ok so hiciste un excelente debut pro no perdiste nada de tiempo por qué escogiste el ferrino legacy sí porque tuviera el primero pro en el año 2017 por el año pasado en el año pasado sido lo listo para para competir y fui a dar un chance ahí para competir y su O sea, ganó segundo ahí, así que estuvo bien y ahora está preparando para ir a Arnold Classic ahora, en marzo. Ok, tuviste la invitación, la valiosa invitación a Arnold Classic Pro, pues qué emoción, ¿no? Sí, 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 vas a estar bien como 32 competidores ahí, así que ahí vas a estar Brian y Danny Hester y todos los que están ahí en Olympia, así que esa competencia va a estar como un pre-Olympia para mí. Así que vas a estar un buen experiencia para mí, así que voy a ir, you know, peleando con los... Sí, sí, sí. No, eso es bueno porque tomaste el camino sin perder el tiempo, comenzaste tu camino profesional sin perder el tiempo. La verdad, hay atletas que piensan que, ah, es que espérate y no voy a poder competir, ¿qué pasa si subo? Pues tú no tenías ninguna duda, tú quisiste aprovechar el momento que estabas en tu mejor condición física y por eso te reconocieron inmediatamente. Hay personas que estuvieron diciendo como, hey, tienes que esperar y, you know, poner un poco de peso y tal, you know, todo eso, pero yo tengo mi pie en el... Ok, yeah. Los que están ahí saben que yo estoy aquí y voy a... Los que están ahí. Entonces, ahora yo tengo como una buena estructura y voy a ir fuerte, tú sabes. Ok, yeah. Porque en 2018, yo voy a subir un poco en mi... cuando subir empiezo, en mi nombre, yo voy a salir. Ok. Ok. ¿Qué cambios has hecho desde que ganaste tu Carnet Pro el año pasado, que fue en octubre? Físicamente, ¿qué cambios has hecho en tu cuerpo? ¿Te has puesto un poco más relleno? ¿En qué áreas de trabajo, áreas de cuerpo que has trabajado más? So, estoy solo. No, yo no tiene un sponsor. No tiene... Yo no tiene como un posing coach. Yo no tiene un entrenador, nada de eso. Yo entreno en dieta, todo eso está con... You know, yo hace todo solo. So, en cada show que hizo, estoy creciendo en cada show. So, en cada show que entra, yo estoy subiendo peso y más voluntad. Y mi cuerpo está viendo más ancho y más grande, tú sabes. Ok. Para entenderte bien, porque sé que la transmisión estaba cortando un poco. Pero dices que entre cada presentación o evento, te estás agregando músculo, pero de calidad, de alta calidad. Estás aumentando el peso muscular, pero aumentas resecando, reduciendo la grasa. Entonces, es una buena composición muscular que estás haciendo. Y no estás bajo ningún asesor, ningún entrenador o coach, y no tienes ningún patrocinador. Tú lo haces solo todo. Solo todo. Suena como Kevin Lebroni. Sí. Solo todo. Todo solo solo. Parece un estilo Kevin Lebroni. De Kevin. Sí. Todo solo. Kevin está... Él tiene sus métodos. Le funcionan bien. Algunas personas le critican, pero él está en la vanguardia por tantos años de este deporte por algo. Porque sabe lo que le funciona a él. Él, él... Él... Él está... como... ganando. O��... Lo que yo vi... ganando. Él está... recibiendo como dinero, más dinero ahora. y no estoy él no está compitiendo es bien para él yo creo que sí va a competir esta temporada ya reveló en Muscular Development.com con Ron Harris pero vamos a hablar de ti y tu carrera tú eres de El Paso, Texas tú vives en El Paso yo vivo en El Paso, Texas y cómo es el ambiente de músculo hay mucho la vanguardia de físico cotidismo hay muchos gimnasios por ahí cuéntanos cómo está la cultura de físico cotidismo allá casi como cada esquina ellos tienen como un gimnasio en cada esquina aquí pero hay personas que hay gente aquí que entrena pero no hay gente que compita aquí pero si compita es local muchas competencias locales gente local ok porque El Paso es una gran vía para la distribución de productos a México entre suplementos alimenticios y sabemos que por ejemplo en el otro lado de la frontera Chihuahua es un gran estado para el físico cotidismo tiene mucho talento Chihuahua bastante en Juárez ellos compitan bastante en Juárez o en México en Juárez en México y Panameño en Texas ya ok ok ahora quien han sido tus iconos o ídolos de físico cotidismo o de deporte cuáles personas tienen fluido mucho cuando yo empezó a bodybuild un poco fui con estuve viendo Jay Cutler Vince Martínez Victor Martínez y 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 no no Victor Martínez empezó con Victor Martínez como tres años tres como tres cuatro años antes de 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 ahora y fui con 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 Jay Cutler porque los los espalda y los y y y las piernas de él tuvo grandes yo quería poner mis piernas y mi espalda grandes fui con él como viendo él como él haga los ejercicios los entrenamientos sí yo yo sigo sigo yo tiene como un 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 que que está diferente que los que los demás yo entreno diferente que los gentes yo pienso que yo entreno diferente que que los sientes ahí de los otros pros que están afuera piensa que yo entreno como Tom Plax bastante bastante volume pero 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 a ti te gusta un entrenamiento agresivo con mucho volumen mucho peso ok si eso es interesante porque tú llevas un físico no como un físico con entrevista abierto eres un clásico pero a pesar de eso a ti te gusta entrenar con cantidades de peso grande si ok pero yo entreno con los más pesos que están grandes o no pesan bastante pero yo cambio todo eso cada vez que yo entreno yo pienso que yo no no sé cómo decirlo en español pero no plateau no feel like plateau siempre estás cambiando la rutina cada vez para reconfundir el músculo ok ahora si entendemos por ejemplo vas por un mayor cargo varias rutinas y luego de repente cambia esa cosa para reconfundir cada vez yo estoy creciendo la técnica va variando pero a ti te agrada peso pesado más que todo yo mi cuerpo es como como un machine porque yo puedo cortar rápido o puedo crecer rápido también ok fast twitch las fibras fast twitch muscles fast twitch a lot of fast twitch muscles ok y ok sabiendo eso que siempre te toca variar en tu rutina que te gusta estar trabajando con pesos mayores pesos pero a la vez te puedes rayar acondicionarte pues obviamente te puedes calificar que siendo un ectomorfo ectomorfo si 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 y es muy importante para que los lectores sepan cuáles tipos de carbohidratos estás siempre en alto consumen entre todo el día where are your carbs where are your high carbs that you're consuming all day because you're gonna burn all that off if you don't eat them I think yo como doritos y cookies ok like Dexter Jackson Dexter Jackson yo look I'm not lying hey hand me those bag of doritos yo como doritos y y y cookies todos los tempos man y si yo quiero comer me donuts ok miren I got some and this is my main this is this is my main carb that I go to when I'm on prep I'm always eating todos todos los tiempos de mi prep cuando yo estoy cortando yo como los doritos pero cuando esta tiene que comer un poco mas de carbs yo como jasmine white rice jasmine white rice ok eso te funciona porque me imagino que eso desvuelve rápido ya en tu estomago y llega sanguino y yo y me gusta ahora me gusta comer los oats throughout the day yo como los oats en la mañana y en la tarde también yo me acuerdo que estuve con juan morel en españa cuando competí en arno clásico españa estuve buscando un cierto tipo de cream of wheat pero fue un cierto tipo muy particular que se le funcionaba y llegaba el sanguino directísimo y eso le provoca una hipotrafía muscular para tener ese anabolismo constante entre el día y no podía faltar eso él volvió loco buscando ese tipo de cream of wheat y es muy clave con ciertos atletas hay ciertas comillas que le corresponden aunque la gente no lo crea hay ciertas comillas por alguna razón se le corresponde pues a ti eso puede cambiar entre los años cuando estés un poco mayor pero por momento pues parece la dieta muy limpia tampoco no te funciona muy bien entonces toca comer comida chatarra para recompensar el desequilibrio de quemadura de calorías si no no estarías con un bombeo hay que comer porque cuando está haciendo mucho cardio mis piernas se coman catabólico si comer un poco un poco dirty para tener mi 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 my volume Yeah, yeah, equilibrándose el volumen, porque comer completamente sano no te sirve, porque no podrás jamás comer la cantidad de calorías y carbohidratos para autocompensar. Sí, yo tengo que comer, like, ice cream y los cookies, todo eso para, you know, a veces cuando yo estoy comiendo limpio, como, like, seis, seis semanas, ocho semanas, yo pongo como flat, muy, muy flaco, y mis piernas están muy, muy chiquitos. Si yo tengo que comer eso, como, like, los calories, yo tengo que subir mis calories, porque el cardio se coma todo. Yeah, claro, te pones en un estado anti-anabólico, catabólico, se llama, catabólico. Una pregunta, ¿qué tipo de carnes prefieres? ¿Cuáles tipos de carnes te responden mejor a tu genética? Um, steady, steady for me, I mean, pero, tú puedes hacer HIIT training, pero yo, 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 yo haga, uh, a Stairmaster. No, no, carnes, no cardio, carnes. ¿Qué tipo de carnes te responden mejor? Oh, carnes. Yeah, pescado, pollo, pavo, uh, carnes rojas molidas. Yo como, yo como, yo como, yo como tilapia, swai, y, uh, chicken. Nada más, nada más eso. rojo no a veces cuando yo sale a comer yo come steak pero cuando yo estoy en la casa solamente es chicken pollo y pescado y salmon también salmon interesante porque tú dices que comes muy sucio pero en la parte de las carnes no te agrada la carne roja hay una razón o por qué por qué motivo es pesado mi estómago cuando yo como eso es nada más para el protein pero yo como eso como uno o dos veces cada mes no mucho no te cae bien no te cae pesado yo puedo yo puedo conseguir los proteins de los de chicken si quiere si yo quiere yo puedo conseguirlo del chicken y yo si yo yo puedo subir el tamaño del de comida el chicken si quiere también para comer más más proteína y del mundo de suplementos que son dos suplementos que no te pueden faltar dos suplementos nada más aminoácidos es uno y ahora estoy usando un poco me gusta el iso-100 de dimetaz or so es el primero la proteína el aminoácido esos dos dices esos dos y el como se dice el arginine es uno para cortar tu sabe y glutamine es otro ok perfecto son algunos suplementos claves para tu dieta con estos empaparación ok ok y por qué entraste tú jugabas deporte antes fuiste jugador de fútbol fútbol americano por qué entraste de todo yeah basketball fútbol track todo um so no sé um estuve en el en el military military ah ok fuiste militar yeah ajá y a veces ponía como más grande y cortó más grande y cortó y luego cuando yo salí yo quería estar grande pero cortado también con definido y estuvo entrenando duro y los gentes mis amigos y amigas que hey tú 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 tienes que competir y entrar un competencia y todo eso y un día un día un día un día un día y mi primo dice mira si tú entras en un competencia yo voy a ir y decir mira yo estoy en un competencia en como seis meses seis semanas yo voy a entrar y dice ok yo voy a estar ahí boom entró un bodybuilding cuando Classic Physique no estudia y entró me gustó cuando yo estuvo chiquito yo gustó entrenar algo en la sangre tuyo está en la sangre está en tu sangre si corre por tu sangre pero a veces yo como yo pregunto a mi yo solo como por qué yo haga esto por qué bodybuilding we all asked don't worry why the fuck do we do this shit por qué chingados nosotros hacemos esto no said man it's like shit yeah una cosa yo si no me equivoco tú eres el primer IFBB Panameño pro the first IFBB pro Panamanian Panamanian American but de descendencia Panamá y se me hace muy 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 importante porque la infraestructura en América Central Central América fue sufría de muy 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 mal liderazgo del IFBB no permitían los Panameños los 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 salvadoreños la IFBB en ese en ese tiempo no permitían los atletas convertirse pro porque no veían o no percibían la importancia de tener un IFBB pro en estos países entonces nunca dejaban entonces tú ahora que la liga está en expansión la liga IFBB pro league es una gran oportunidad para los centroamericanos y más que ya ahora te van a conocer como centroamericano Panameño americano entonces tú puedes ser una gran inspiración para mucha gente de américa central y Panamá y yo creo que 2018 va a ser un gran año para ti amigo si 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 quieres dedicar a la gente en español yeah you tell me in english and I'll translate it over en español mira mi motto is get big okay get big yeah just get big but and that's get big yo like the get big is get big mentally physically emotionally spiritually and successfully that's how we get big you know so let me repeat that back in span el el lema de el el lema de Marvin conejo es get big hazte grande pero no unicamente en musculo en cuerpo hazte grande mentalmente espiritualmente en tu carrera en todos aspectos hazte grande hazte grande that's your new hashtag bro hazte grande well you know CJ get big CJ get big yeah guess what was CJ ok esta bien y si para inspirar los otros y seguramente te vamos a ver en Arnold Ohio si what are your expectations que son tus expectativas para este primer Arnold Classic Pro ganar ok that's cool ganar 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 si yo no ganar si yo no ganar yo voy salir el top five first call you want that first call primera llamada yo voy a entrar con todo tu sabes mi cuerpo está saliendo muy bien ahora estoy delante delante del yo puedo competir el próximo semana si yo quiero ok perfecto yo te veo así yo te veo así tú vas a competir varias veces este temporada yo lo sabía yo sospechaba dije no este es un perro suelto en la calle atorbando todos los otros atletas enfrentamientos totales si yo voy a decir algo yo voy a hacerlo si exacto tu edad que how old are you say that again how old are you que es edad 34 34 34 años estás en tu época de oro ahora nunca exacto estoy viejo para el bodybuilding no 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 hoy día no no viejo hoy día no now that Dexter Jackson estoy compitiendo como casi 50 años compitiendo eso hay varios así aparte Classic Physique lo bonito de Classic Physique es que tienes que estar grande pero no 250 o 300 libras yeah 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 it doesn't take as much toll puedes rendir algunos años más con ese tipo de físico aparte pero yo entreno yo entreno duro porque yo yo estuve viendo en el pro league varias personas que estuve diciendo estamos los Classic Physique estamos como weekend warriors and that's not the case no that's not true yeah yo entreno duro todos los días seven days a week yo entreno y duro el Classic Physique es un equilibrio no es para el guerrero de fin de semana si es un guerrero de fin de semana es porque ya había entrenado lunes a viernes y también está entrenando sábado y domingo por eso es un guerrero de fin de hecho está muy de moda esta nueva clase o esta nueva división Classic Physique y está tomando un gran acogida mundialmente estoy viendo las inscripciones para Medellín y hay muchísimo Classic Physique muchísimo vas a subir más vas a poner más grande y vas a estar en nuevo bodybuilding vas a subir más y el media vas a estar muy conecte was it marketable yeah 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 marketable porque coincide que Men's Zik pero bodybuilding todavía eso es lo bonito de esta categoría es bodybuilding por eso it is bodybuilding es classic bodybuilding como los you know Frank Zane Arnold Frank Zane Frank Zane los gente ahí que tuvo competencia competiendo en el you know yeah Frank Colombo Frank Colombo Labrata pero Cuban American bodybuilder you know yeah all right Marvin ya ya si nos está acabando el tiempo pero recuerden por favor donde nosotros podemos seguirte en las redes sociales what's your social media puede seguir me and instagram is cjgetbig cjgetbig and then I have a facebook I really don't use it as much anymore but they can find me there as well cjgetbig on facebook ok para los consejos bromas nada más los saludos para que puedes aconsejar mira come doritos y donuts así es la y cookies y galletas bueno te vamos a llamar monstruoso como galletas marvin cjgp carnejo fue un gustazo yo soy kittsanderson tu eres marvin hasta la próxima y nunca nunca te des te des por vencido eso there you go gracias chao alright brother